Esta es una voz de reciente ingreso, la voz más joven en cuanto a voz de aquí del programa. Es Miroslava. ¿Miroschava? Sí, Miroschava. No, Miroslava. Lava, plancha y trapia. ¡Ándale! Con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros, que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintor, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo, también los quiere Dios. Pintor de santos de alcodos, si tienes alma en el cuerpo. Porque al pintar en tus cuadros, te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos. Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos. Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. No, qué miros, chava ni miros tu lava. Esta es Chumi. Chumi, la bautizaron la otra vez. Gracias. ¿De quién es esta canción? De Andrés Eloy Blanco y Manuel Álvarez. Bueno, es que es un poema. Es un poema. Sí, ya lo había hecho Andrés mucho tiempo atrás. Y entonces un compositor mexicano le pone letra y música. Digo, le pone música. Y lo hizo muy famoso. Hasta una película se hizo, creo. Sí. ¿No? Sí. Pero originalmente era un poema. A ver, dilo como poema. Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero. Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la virgen sea blanca, píntame angelitos negros, que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Muy bien, muy bien. No, no perfecto, pero sí muy bien. ¿Cuáles son los negros más famosos en este país? Los negros más famosos. Sí, porque pues aquí es raro, aunque existe, no tenemos como en Haití, como en Cuba, como en Brasil, a donde llegaron multitud de esclavos de color. Yo digo que yo ni la boré. No, te rebajaste mucho. Yo digo que los frijoles. No, los frijoles. Los negros, claro. Durazo. No, el negro durazo. No, no. Yanga. No, tampoco. Doña la negra. No, no. Calimba. No, mira. El negrito sandía. No, no. Aquí los más famosos son, este, Memín, Pingín. Sí. ¿No? Y el otro muy famoso es aquel, este, santo, aquel que vivía en un monasterio, ¿no? Y al que le atribuyen que los ratones platicaban con él, mientras barría con una escoba. Sí. San Martín de Porres. Sí, 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 que lo proyectaron muy ampliamente en una telenovela. Sí, y ¿crees que no recuerdo el nombre del actor que falleció? No, pues ni vale la pena, porque fue lo único que hizo. Por ahí andaba después tristeando, pero fue lo único destacado que tuvo. No, es que después él se convierte en escritor, escritor de telenovelas. ¿Se lo recuerdo? Sí. René Muñoz. Este. Ándale, sí, sí. Y era, este santo es del Perú, ¿no? De Lima. Sí, sí. Y luego nos lo traen para acá. Sí, pero aquí nació una gran advocación cuando se dio a conocer su historia, ¿no? Sí. Y como la adornaron, muy interesante. Hubo una época en que estaba con la misma cantidad de fieles que San Felipe. San Felipe de Jesús. Pues, ¿quién sabe? Una de mis tías tuvo cuatro hijos. El mayor fue güerito de ojos claros y los que siguieron eran más morenitos. Y oye, qué sospechosas. Que luego desconfías, ¿no? Y ya les conté lo que le pasó a mi hermana. Bueno, ahorita les platico. ¿Cómo estuvo? Pues, la pequeña es muy morenita. Entonces, un día, como querían mucho al mayor, se... Al güero. Al güero. Se puso harina. Así como las historias de que se echan talco, o uno de mis primos también en talco, para que la quisieran más, para llamar la atención. Pobrecita. O sea, mi hermana, más o menos, fíjate que mi hermana tuvo hijos como escalerita, ¿no? Creo que nueve. Y entonces, llegó una señora de visita y le dijo, ay, perdóname, pero ahorita no te puedo atender porque tengo todo el que hacer. Y el más chiquillo ya estaba junto a mi hermana, ¿no? Y entonces, este, le dice la visita brevemente, pues, porque platicaron ahí. Dice, pero tienes sirvienta, ¿no? No, dice, no, no tengo. Entonces, ¿este niño de quién es? Sí, era su hijo, el más chiquillo, pero de veras, Prietito salió el ingrato. Fíjate qué imagen de la gente, ¿no? Sí. Que está acostumbrada a discriminar. Sí. Y eso es muy desagradable porque te molestas y no sabes cómo reaccionar ante ese tipo de ofensas. Mi mamá tenía tres muchachitos como escaleritas. Y el grande era moreno, pero muy guapo. El de en medio era feíto, parecido a mi tío. ¿Y a ti? Pues a mí tampoco. Y el chiquito era muy blanco y muy bien parecido. Y llegaban las visitas y le dice, mira, qué bonito el grande, qué guapo. El blanquito, mira, y este se parece a Tacho. Y siempre al de en medio. ¿Quién era Tacho? Un tío mío, hermano de mi papá. ¿El papá de ellos? No, era hermano de mi papá. Era el sospechoso. Era el feíto. Y un día mi hermano, pues, seguramente se hartó que las visitas siempre le dijeran así. Y llega un agente de visita y dice, oye, mira, lo mismo de siempre. El grandecito, mira, está moreno, pero qué guapo. Y el chiquito, mira, qué blanquito, qué bonito. Mira, y este se parece a Tacho. Mi tío feo. Y entonces dice, mi hermano, pues, Otla Patleska, ¿me ayudas? Otla, ya nací. ¿Qué? Ahora parezca, me ayudas. Ahora ya nací. Era medio, media lengua. Sí. Oye, y en una familia de negros, que el más chiquito se pone harina, así como dice Miroslava, y va con su hermano, mira, ya soy blanco. Y dice, ay, no estás molestando, vete por allá. Y va con su mamá. Mamá, mamá, mira, ya soy blanco. Ay, no estés molestando, déjame hacer la comida. Y va con su papá. Papá, papá, mira, ya soy blanco. Ay, vete por allá, niño. Arlata a otro lado. Y dice, desgraciados negros, por eso nadie los quiere. Nada.